Hace un par de momentos acá en el ensayo de la Tocornal Blues Siendo las 19 horas con 3 minutos Hace aproximadamente 3 minutos atrás fuimos víctimas De un puertazo que hubo a la parte de abajo de la casa de mi amigo Enrique Pareck Y guitarrista de la Tocornal Blues No habiendo nadie en ese momento en el sector ¿Qué estará pasando? I don't know Es increíble Es increíble Bueno y ahora vamos a usar un tema de la Tocornal Blues improvisado A menos que sea en una moto Por favor Itarrista One, two, three, four ¡Gracias! 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 ¡Gracias!